Sí, me encuentro en estos momentos desde Tumbes con una buena noticia para nosotros los que vivimos en esta región. Hace unos días atrás comentábamos que el gobernador regional habría solicitado dosis o mayor cantidad de dosis para que el proceso de vacunación aquí se acelere porque estaba pues a diferencia de otras regiones bastante retrasado. En estos momentos yo me encuentro en compañía del director de atención integral de salud, el licenciado Abel Garay, quien nos va a dar mayores detalles porque este fin de semana como buena noticia que tenemos que anunciar es que se llevará a cabo un vacunatón gracias a un nuevo lote que ha llegado gracias al Ministerio de Salud. Abel, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Anúncianos por favor esta gran noticia para los que vivimos. Sí, nosotros hemos desplegado toda la logística para empezar el vacunatón regional el sábado y domingo de manera interrumpida. Tenemos programado empezar de sábado de 8 de la mañana hasta el terminal domingo 8 de la noche. Hemos desplegado un promedio de 60 enfermeros, 60 técnicos en enfermería por turnos de 12 horas. Tenemos tres vacunatorios, cada vacunatorio tiene cuatro puntos de vacunación. En cada punto de vacunación se va a atender un promedio de 30 pacientes y aproximadamente calculamos vacunar 350 personas por hora. ¿Cuáles son estos puntos de vacunación para que la población esté enterada? Porque desde que se anunció la noticia está a la expectativa. Exacto, solamente tenemos un único punto de vacunación que es en este caso el campus universitario. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es poder terminar todas las dosis que se nos ha entregado y poder decir que nuestro departamento realmente siente la necesidad, que tenemos la logística, sino que es muy importante contar con el biológico para poder empezar y poder ir avanzando de esa forma. Como personal de salud entiendo se encuentran también felices porque hace unos días se anunció que estábamos retrasados a diferencia de otras regiones y con este vacunatón tal vez ya nos vamos a ir alineando. Creo que la alineación o la comparación con otras regiones va a depender mucho de la cantidad de biológico, la cantidad de vacunas que se nos envíen y que se acelere el proceso de envío de estas vacunas. Porque nosotros tenemos toda la logística para poder avanzar y poder ir vacunando de esta forma. En este caso el ministro ha respondido positivamente al llamado del gobernador y eso también hay que resaltar. Hay que resaltar las buenas gestiones del gobernador y ese interés que tiene porque toda nuestra población se vacuna ya que somos una zona de frontera y que de acuerdo a los últimos reportes tenemos la nueva variante solamente aquí cerca. Entonces es muy importante acelerar este proceso de vacunación que de alguna u otra manera reduce la letalidad de este virus que es el COVID-19. ¿Personas de qué edad se van a vacunar en este vacunación? Estamos empezando ya con el grupo etario de 50 años a más. Es lo que tenemos programado para vacunar y se nos llega justamente para ese grupo. ¿Siguen las gestiones para seguir avanzando y acelerando? Se tiene que seguir insistiendo para que se acelere el proceso de entrega del biológico y se nos envíe más cantidad de biológico para poder ir avanzando, ir disminuyendo las edades y ir poco a poco vacunando a nuestra población. Compañeros, esto es lo que nos está informando el director de atención integral en salud aquí en la región de Tumbes. Una buena noticia, este fin de semana 16 y 17 habrá un vacunatón que nos permitirá de alguna manera alinearnos a las otras regiones ya que estamos un poco retrasados en el proceso de vacunación. Personas de 50 años a más serán vacunadas en esta gran campaña con un gran despliegue de personal también de salud que se cuenta aquí en Tumbes.